Hoy, en el bulo de la semana, los ricos se van a las comunidades que eliminan el impuesto de patrimonio. No, ese juego sucio es el que pretende el PP, pero parece que no les está saliendo muy bien. Ayuso lleva 10 años regalándoles una fortuna en impuestos a los que más tienen. Desde entonces tienen un 25% más de ricos, mientras que Aragón los ha triplicado. Y eso que aquí no están exentos, sino que lo tienen que pagar las personas que tienen más de 400.000 euros, sin contar el valor de su vivienda habitual. Algo que para el PP de la comunidad es un infierno fiscal. Lo que sí ocurre donde gobierna el PP es que los ricos son cada vez más ricos. En Madrid de media los ricos tienen en sus bolsillos 10,3 millones de euros cada uno, un 30% más que antes de eliminar patrimonio. En Aragón es 1,7 millones lo que tienen en los bolsillos, bastante por debajo de la media nacional, situada en 3,5 millones de euros. Y es que en Aragón el impuesto de patrimonio está consiguiendo lo más importante, redistribuir la riqueza. Es decir, reduce las amultadas cuentas bancarias de los que más tienen para pagar a muchos, muchísimos sanitarios, profesores o dar ayudas sociales. Por el contrario, en el Madrid de Ayuso, solo el año pasado, 18.000 millonarios se ahorraron 992 millones. Es decir, los ricos se compran un nuevo Porsche, mientras los centros de urgencias no tienen médicos. Una vez más, dato mata relato.